¡Hola habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4 y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior después de haber destruido la fábrica de té, que estoy seguro que es algo que a Amita, o a Amita, como se pronuncie su nombre, no le va a simpatizar mucho, pero bueno, en mi opinión está un poquito desquiciada. Ahora mismo voy a la misión de un tal Willis que jamás en mi vida había escuchado de él, pero bueno, si nos marca en el mapa que es una misión de campaña, ups, ya choqué con un árbol, así que ni modo, aquí me estaciono, es que así me estaciono yo, ¿saben? Ahora, llegamos a la misión de este tal Willis, no lo conozco, pero es una misión de campaña, así que vale la pena investigar. ¿Qué es su último deseo? ¿Quién es este? Lo sabrás después de que me ayudes a aterrizar en el aeropuerto. ¿Y qué te hace pensar que lo haré? Su misión consiste en luchar por el bien y matar a los malos, no en hacer preguntas. Cuanto antes me ayudes, antes podrás volver a usar la fuerza en defensa propia en suelo extranjero. Además, tengo información para ti. ¿Hola? ¿Aún sigues ahí? Oh, genial. Lo que les dije en el episodio antepasado, esta gente no sabe pedir las cosas, por favor, o sea, creen que yo tengo la obligación de ayudarlos, nada más porque sí, gente desconsiderada y egoísta, de veras, ni siquiera me dan ganas de ir por él, por mí. Créanme que si fuera yo el que está ahí en estos momentos, yo lo dejaba que se muriera ahí en el aeropuerto, me vale, me vale caca. Bueno, como sea, ahora mismo tengo que dirigirme a aquel punto, aquel punto que sí se ve que está un poquito lejos, ¿eh? Se ve que está un poquito lejos, igual, o sea, no tanto por el camino, sino porque tengo que trepar hasta allá. Espero que por aquí haya un lugar por donde colgarme, a ver. Vamos a ver si puedo hacer alpinismo por este sitio. ¿No? Motito, no te me descontroles, motito, motito. ¿Este no tiene radio? Sí, mira, sí trae radio. Dije, ¿por qué estará tan callada la moto, no? Pero sí tiene radio, vamos a escuchar al... ¿cómo se llama? No sé qué, nada más sé que se apellida Rana el tipo, se apellida Rana. A ver, por acá, por acá. ¡Ey, moto! ¿Me das permiso? Gracias, ¿eh? Ahora sí, subimos de este lado, y por aquí supongo que llegaré un poquito más rápido, ¿no? Ahora, por allá. ¡Bien, eh! Soy el hombre araña. Soy el Spider-Man, Spider-Man. La, 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 la. ¡Spider-Man! 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 Con mis armas aprenderás. ¡Mira! Ahí viene Spider-Man. ¿Y otra más, de veras? Bueno, hoy están poniendo mucho a prueba mis habilidades de alpinista, ¿eh? Que igual no está tan complicado, pero como sea, como sea. Ya llegué al punto... ¡Oh, que la otra me... Llévala. Ok. No pasa nada, no pasa nada. Soy alpinista profesional. No intenten esto en casa. No intenten esto en casa. Ahora sí. Subimos. Y esta, ahora sí tiene que ser la última. Definitivamente. Definitivamente. Estoy en el aeropuerto. Bien. Antes pasé por encima y vi francotiradores. Acaba con ello. Y recuerda, tenemos un enemigo en común. Si le quedas a los hombres de Fagan, asegurar el aeropuerto será más sencillo para la senda dorada. Bien. Y una cosa más. Tendrás que evitar llamar la atención como un republicano en San Francisco. Sin alarma. Que no te vean. Punto. Tengo una reunión con el comandante destinado al aeródromo. Y no quiero que conozcan mías bajo la manga. Cuando hayas terminado, llámame. Adiós. Ok. Me quedé callado porque la concentración. La concentración de Epsilon impide que pueda hablar mientras está apuntando. Es que estoy aguantando la respiración yo también. Así como el mono le hace... Para aguantar la respiración, yo también le hago. Voy a subir de este lado porque ya había venido a este sitio. En mi travesía por todo el mapa, en el mundo libre, ya había venido a este sitio. Y ya había eliminado a todos los enemigos que había por acá. Y aquí de este lado hay un mortero. Por eso prefiero venir de este lado porque si activan el mortero... ¿Hay alguien en el mortero? Bueno. Ese es el lado bueno. Que no hay nadie en el mortero. Aquí en este cuartito hay alguien. No, no hay nadie. Y desde aquí los puedo campear mejor. Desde aquí, aparte... Es que esa es la ley de la guerra, ¿sabes? Tienes que ponerte en una posición alta. Aquí está otro francotirador. Misiones de sigilo. Es que ya saben que las misiones de sigilo son las que más gordas me caen. Pero no importa. No importa. Todo es por el bienestar de Kira. Soy un héroe. Soy un héroe. Ahora. Vengo de este lado. Voy a tratar de alcanzar a darle a ese tipo de allá que sí está un poquito lejos. Pero bueno. Puntería, puntería. ¡Mocos! ¡En la cabezota! ¡Me lleva la cachetada! Falta otro acá. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Este. Míralo. 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 A ver si te quedas parado, ¿eh? Eso. Así. Hijo de su madre. Se tenía que mover. Se tenía que mover. Es que no me animo. Es que si lo llegase a fallar el tiro. Si lo llegase a fallar. Hijo de su madre. ¿Sí? Exactamente eso es lo que yo decía. Si llegase a fallar el tiro. Se podría complicar el asunto porque ya se vuelven locos. Y ya me empiezan a buscar. Y todo el asunto, ¿no? Entonces, si se queda parado, es mucho más fácil. Si se queda parado, es mucho más fácil. ¿Quién más? ¿Quién más? Veo otro láser por allí. Pero no veo al fulano. Veo otro láser, pero no veo... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Francotiradores eliminados. Cuatro de seis. Ah, ok. Eso es todo lo que tengo que hacer. Veo un láser. Ah, ahí sí estás. Eh, tu láser te delata, tipo. No sé para qué usas láser si te delata. ¡Pum! Ah, carajo. ¿De veras no le di? ¿De veras no le diste? ¿De veras no le diste? A ver. Ahí está. ¡Ándale! Falta uno. Falta uno nada más. Falta uno nada más. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Dónde está el sujeto? No lo veo. Debería estar por aquí. Por aquí. Más o menos. Debería estar por aquí. Más o menos. Solo que ya se haya subido otro a la torre. Solo que otro se haya subido a la torre. Que de hecho no. A ver. ¿Quién es el que me falta? ¿Quién es el que me falta? ¿Quién es el que me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? O sea. Aquí hay un tipo. Pero él no es francotirador. Así que. Que no es importante. ¿Saben? Los francotiradores deben estar en posición alta. Así que. El otro francotirador debería estar en un sitio elevado. Creo yo. ¡Uy! Uy. Qué bueno que alcancé a quitar la. La mira. Si no. 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 Este sí es francotirador. Míralo. No. No es francotirador. Pero de todos modos. Vale la pena. ¿Qué? ¿De veras? ¿De veras le diste a la roca? ¿De veras le diste a la roca? No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Este tipo ya me está viendo. Y eso. Eso puede complicarme las cosas porque ya sabe que estoy aquí. Y ahí viene otro. ¡Carajo! Es que ¿para qué le tenía que dar a la roca? Bueno. Como sea. Falta un francotirador más. Y es al que yo tengo que buscar. ¿Ese de allá será? No. Ahí está. De hecho. Ya lo vi. Ya lo vi. Si mato a ese, ya la hice. Si mato a ese, ya la hice. Así que hay que darle en la cabeza. ¡Bien! 6 de 6. Ya puedes aterrizar. Eliminé a los francotiradores. Buen trabajo. Voy a aterrizar. Ve a la torre de control y avísame cuando llegue. Ve a la torre de control y avísame cuando llegue. Sí. Y quieres que te espere con un tecito, un cafecito, algo. No sé. No alertes al comandante. Aún así me tengo que ir en sigilo. Aún así con todo y eso. Ya eliminé a los francotiradores y todo. Yo aún así me la tengo que aventar. Sigilosamente sigiloso. Sigilosamente sigiloso. ¿Mueres? Y yo les quiero dar en la cabeza. Creo que eso es ni siquiera necesito tirarles en la cabeza. Pero aún así. Aún así les quiero dar en la cabeza. Creo que en la espalda o en la cabeza es casi lo mismo, ¿no? ¿Ven? Ese. Ese es otro. Y... Y si mal no recuerdo. Había otro tipo por allá. Por allá. Por allá. A ver. Hay que despejar la zona porque tengo que cruzar todo el mapa prácticamente. Alguien me vio. Alguien me vio. No sé quién. Pero alguien estuvo a punto. Híjole. No tengo que alertar al comandante. Bueno, y como sea. Como sea. Ya. Ya basta de esto. Llego a la torre de control. Que es esa que está allá. Tengo que subir hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba. Sacamos esta cosa. A ver si nadie me ve por acá. Por acá. Por acá. Por acá. No hay nadie. Bien. Vámonos. 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 Corre, 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 corre. Corre, corre. Pasa enfrente de sus narices. Que nadie te ve. Nadie te ve. Sin francotiradores. Supongo que podré caminar más libre. Por toda esta zona, ¿no? Vamos, vamos. Vamos, AJ. Vamos, AJ. Tú puedes. Brincas. Trepas. Te escabulles. Como un felino. Sigiloso. Sigiloso. Sigilosísimo. 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 Bien. Aquí no hay nadie. Aquí tampoco se ve que haya nadie. Subimos. Aquí. Aquí tampoco hay nadie. Bien. Ya llegué. Ya llegué. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a sacar de aquí? Por fin me van a sacar de esta porquería de país. En guerra. Y feo. ¿Qué es esto? Quédate ahí y sigue vigilando. Tengo un asunto del que ocuparme antes de nuestra conversación. Si mi pequeña reunión se pone fea, te haré una señal. ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan, abre fuego y no pares hasta acabar con todos los malos. ¿Ronald Reagan? Ok. ¿Qué hago? A todos los objetivos. A todos los objetivos. Solamente hay tres aquí. Mantendré el canal abierto, pero no hables. No quiero distracciones. Ese tipo se pone nervioso muy rápido. ¿Está bien? Bien. Ok. Bien. Vamos allá. No puedo quitar la cámara. ¿Por qué? Activar o desactivar la interfaz. Quisiera quitar la cámara, pero no puedo. No me dejaré. De hecho, no me puedo mover ni nada. Solo tengo que observar. Y a tal y como habías dispuesto. Cambio de planes. ¿Qué pasa ahora? Dije que cambio de planes. Yuma quiere verte. ¿Estás bromeando? No puedes hacer eso. Teníamos un trato. Tu avión y tú se quedan aquí. Te voy a llevar a ver a Yuma. Vamos a hablar las cosas, ¿de acuerdo? Aquí no hay nada que hacer, amigo. De donde vengo, los tratos se respetan. No se pueden cambiar las cosas. No es americano. Ya me harté de esto. Ahí se puso fea la cosa. Voy a sacar el brancotirador. Ahí está uno. Vamos a darle a este de acá. Otro más. Vamos a darle a este de aquí. Ándele. Y vamos a darle a este de a... Sí, sí, sí. Te estoy ayudando, hombre. Te estoy ayudando. Todavía de que no pide las cosas, por favor. Y se pone sus moños el señor. Como si yo, ¿qué, qué, qué? ¿Cree que tengo la obligación? ¿O qué le pasa? Uno menos. Otro menos. ¿No se murió? Sí, sí se murió. ¿Quién más? ¿Dónde están los otros? No los veo. Ahí están. Ok, cambiamos cartucho. Cambiamos cartucho. Cambiamos cartucho. Menos. Sí, sí, sí. Lo que digas. Es que estoy eliminándolos estratégicamente, ¿sabes? Este tipo de acá. Ah, caray. ¿Por qué no le estoy dando ya? Así. Este de acá. Está recargando. Está recargando. Un momento, un momento. No tires granadas, hombre. No tires granadas. No seas cobarde. No seas cobarde. No seas cobarde. Y no seas cobarde. Y no seas cobarde. ¿Listo? Díganme, por favor, que ya. Díganme, por favor, que ya. ¿Esta será más poderosa? Me pregunto. Se ve... Se ve pesada esta, ¿eh? Igual hasta está más poderosa que la otra. No sé. Puede ser. Tiene un cañonzote. ¿Qué dice? Ya ni escuché qué dijo. ¿Tengo que ir con él o qué? Asegura el aeropuerto. ¡Genial! ¡Tienen un helicóptero! Hay un tipo aquí arriba. No sé qué hace ahí. Pero bueno. Tienen un helicóptero. ¡Me llévala! ¡Me llévala! Ok. No pasa nada. No pasa nada. Tengo un arma secreta. ¿Qué es esta? ¡Pelas! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo y mis armas secretas, ¿eh? Yo y mis armas secretas. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Hay otro tipo por allá. Creo. Sí. Ya te vi. ¡Híjole! ¡Ah, caray! ¿Qué hizo? Pues quién... ¡Ah, caray! No le di. No le di, no le di, no le di. Creo que estaba mejor la mía. Pero ya se cayó. Así que voy a tener que asegurar el aeropuerto. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Solo falta... ¡Ah, que la deja de moverte, cochinada! ¡Ándale! Me lleva. Me lleva. Bueno. Igual si le reviento el coche. Igual si le reviento el coche. ¡Velas! Así está mejor. ¡Vámonos! ¡Eh! Ni siquiera necesito armas buenas. ¿Con un arco? Con un arco es más que suficiente. Sacamos esta. Y vamos por ese tipo que también está arriba de su coche. No sé por qué. No sé por qué está arriba de su coche también. Pero vamos por él. Ahí está. ¡Ahí está! Híjole, su madre. No se alcanzó a morir. Yo pensé que ya se había muerto. Híjole. Ya llegaron los del mortero. ¿Ven? Es lo que les decía. Es lo que les decía a los del mortero. De haber sabido me hubiera quedado allá. No me hubiera movido. No me hubiera movido de allá. Pero bueno, el otro quería que fuera a la torre. No sé por qué. Pero él quería que fuera a la torre. Siendo que estábamos más seguros si yo me quedaba en el mortero. Desde ahí pude haber acribillado a todos. Ah, ¿qué pasó con este tipo? ¡Ándale! ¡Por cobarde! ¡Por cobarde! Eso le pasa. Eso le pasa. Por... Uno menos. Igual yo puedo usar el mortero, ¿eh? Igual yo puedo usar el mortero. Pero... Igual. Y no debería porque... Puedo destruir algo. Que tal vez no debo destruir. Puedo destruir algo que no debo destruir. Y mejor me la llevo. Así. Carajo. Me van a matar. Júrate. Bien. Un chutecito de estos. Un chutecito de estos. Y con este... ¡Pum! ¡En los bajos! Ja, ja. Eh, 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 eh. Ese tipo no podrá tener hijos jamás en la vida. Otro menos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde está el otro? ¿Eh? ¡Ah, carajo! Es otro francotirador, ¿eh? Ese que me está disparando es un francotirador. Pero no lo alcanzo a ver en dónde está. ¡Adiós! ¿Dónde está el francotirador? ¿Lo ven ustedes? Créanme que yo no lo alcanzo a ver, eh. Yo no lo alcanzo a ver. Pero bueno, hay otro tipo aquí abajo. Veo a uno por allá. Igual si me bajo, eh, va a estar más fácil, eh. ¡Vamos! ¡Así! Y... Vamos a secar. Y si me bajo... ¡Carajo! ¿Quién me está disparando? No veo al tipo, eh. No sé si estoy ciego o qué sucede. Ahí estás. Ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Respira. Se me olvida que tengo que contener la respiración para que no se me mueva la mira. Se me olvida. Listo. Solucionado. ¡Ay! No me digas que me muero. No. Disparos. Yo diría que no tienes problema. Ven a buscarme al almacén para que nos veamos las caras. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! Por fin terminó este alboroto, eh. Por fin terminó este alboroto. Este alboroto. Hice en sigilo. Lo que se tenía que hacer en sigilo. Hice agresivo lo que se tenía que hacer agresivo. Y me conseguí esta arma. Que igual no sé si sea mejor que la que yo tengo. Yo creo que no, eh. Me gusta más la que yo tengo. Porque aparte la mía es este... Tiene silenciador y esta cosa, ¿no? Hace un montón de ruido. Pero como sea. Ya terminó esta misión. ¿Quién eres? A ver, fulano. Después de 25 años sigo sin saber si ese edor se debe al mal saneamiento o a la falta de esperanza. Pues yo no huelo nada. No íbamos a seguir manteniendo las apariencias. ¿Quién eres? Mírate. Un americano de pura cepa por dentro y útil por fuera. Eres el lobo perfecto con piel de cordero. Mucho mejor que el pendejo californiano al que tuve que cuidar la última vez. Pero ambos son patriotas. De los que se llevan la mano al corazón cada vez que oyen el himno nacional en un partido de béisbol el 4 de julio. ¿Útil por fuera? Trabajo en Langley, agente Willis Huntley. Langley. En la CIA. Todo lo que necesitas saber sobre el asesino de tu padre está en ese informe. El informe. El que hay en el avión a punto de despegar. ¡Achugado! Eh, vas a necesitar esto. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Ya tengo paracaídas. En primer lugar, ¿eh? En primer lugar, permíteme decirte, amigo mío. Que ya tengo paracaídas. Tengo que ir en la moto. ¿Qué? Sube. Persigue el avión. ¡Uh, carajo! Nada más perseguirlo. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Igual y si le disparo. Muy bien. ¡Manos a la obra! ¡No sé qué carajos va a pasar, pero bueno! ¡Uh! Saca el traje aéreo. ¡Oh, sí! Y ahora... Voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar. ¿Eh? ¿Qué tal? Esto fue más fácil de lo que yo creí. Me lo llevo y aparte mátalo. Aparte mátalo. Granada. ¡Ah! ¡Qué puntería, eh! ¿Pero qué puntería tengo? De veras. Yo no la aventé ni nada, pero... Me atribuyo la puntería. Me atribuyo lo de la puntería. Mira. Ya caigo así bien a gusto. Tranquilo. No pasa nada. Como si nunca me hubiese aventado de una moto. Y como si nunca hubiese destruido un avión. ¡Ey, Jay! Intuyo que tienes el informe. Sí. Y no dice ni una mierda. ¡Ay! Y no dice... O sea... Para eso arriesgué mi pobrecito pellejo. Cierra el pico y ayúdame con un trabajito. Así podré averiguar las partes que faltan. Bien. Soy todo oídos. Estoy aquí para acabar con Pagan Mininyuma. Algo que los locales no parecen poder hacer. Creía que los nativos eran expertos en la guerra de guerrillas. ¿Los nativos? La senda se equivoca en su forma de luchar. Y vengo a enseñarles cómo se hace. Primero, entregarles el aeropuerto. Segundo, contratar los servicios de un tal AJ Gale. O sea, tú. Vuelve a verme cuando estés listo. Ah. Y no menciones a la senda dorada nuestro pequeño trato. No hace falta que siempre lo sepan todos. Ahora, si me disculpas, me estoy cagando. Disculpa a mi francés. Bueno, yo le voy a ayudar aquí a mis compañeros. ¿Dónde está el tipo? No lo veo. Ni siquiera lo veo. Bueno, creo que sí lo maté. Creo que sí lo maté. Y tengo que salvar a este pobrecito Ren. Salvado, amigo mío. Salvado, amigo mío. Y tú, muerto. Y tú, muerto. Creí que no lo contaría. Pero lo contaste. Y tienes que dar muchas gracias porque lo pudiste contar. Voy a hacer un viaje rápido hasta acá. Que de hecho, ahí hay otra misión del tal Willis. Williams. Willis. Como sea. Bueno, yo llego a este punto porque... Ah, caray. Aquí no hay tienda. Ah, caray. ¿Qué no debería haber una tienda? Yo pensé que aquí iba a haber una tienda, pero... Pero no hay. Y entonces vamos acá. Aquí sí hay tienda. Me cae, me cae. Que aquí sí hay tienda. Bueno, esta misión fue más complicada que la de la vez pasada. Este tipo me está dando misiones más complicadas que la mismísima... Que la mismísima senda dorada. Quiero ver cuál es el arma que agarré. Porque no la había visto por aquí. En el inventario. ¿Cuál es la que tengo? Es esta. Es esta, de hecho. Cadencia de fuego. No tiene mucha cadencia de fuego. Le puedo poner los tres... Oye. Está buena el arma, eh. Creo que tiene más daño que la que yo tenía. Miren, vean. Precisión tiene mucha y daño tiene casi el tope. Y la que yo tengo es esta. Y no tiene tanto daño. Tiene más daño esta. Así que... Me quedo con esta. La voy a personalizar. Me salió gratis aparte. La voy a personalizar. ¿Con qué? Con su silenciador. Obviamente. Ve que nada más... ¿Qué tamaño silenciador le puse, eh? Le vamos a poner una mira más fregona. ¿Ve esta? Eh... Mira a largo alcance. Mira mejora. Mira a largo alcance. Mira mejora. Mira a largo alcance. Mira mejora. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Esta no es de largo alcance o qué onda? Alcance. Mejora. Eh... Bueno. Vamos a ponerle esta ahorita por lo pronto. Vamos a comprarle un cartucho más grande. Si le pueden poner las tres cosas. Y vamos a pintarla de un color. ¡Oh! Este. Naranja Epsilon. ¡Obviamente! Estoy seguro que ustedes también cuando vieron ese color dijeron... ¡Ese! ¡Ese Epsilon! Sí, claro. Así la dejamos. Eh... Ya tengo la munición. ¿No? Compramos munición. Vendemos lo que se tenga que vender. Y listo. Ya con esto. Ya con esto me siento más que preparado. Voy a salir para ver qué tal se ve mi nueva arma. ¿Aquí puedo sacar mi arma? Díganme que sí. Díganme que sí. Ve nada más, eh. Ve nada más. ¡Oye! ¡Oye! Si con esto no los mato de un balazo... No sé qué otra cosa utilizar, eh. Cada vez esto va mejorando. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar... Ese es un bug, eh. Ese es un bug que de repente hace el juego. Que estoy corriendo hacia adelante y el mono parece que va corriendo, pero va hacia atrás. No sé. Ya van varias veces que me sucede, pero como sea. No se olviden de dejar su like, su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido buscando algo que cazar para estrenar mi nueva arma. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!